La señora que vamos a conocer a continuación se llama Rosita Piña y hasta hace poco tiempo parecía tener suerte en los negocios. Y es que ella aparentaba ser una entusiasta señora influencer en TikTok, pero en realidad manejaba una empresa dedicada a captar dineros robados a través de celulares en una nueva modalidad que busca burlar los bloqueos de los bancos. El reportaje lo ha elaborado Julio Chukitay. Esta mujer que a sus 58 años hace gala de un talento innato para el baile y las coreografías en aplicativos como TikTok. Se llama Rosita Piña Flores y nació en Mollobamba, San Martín, en la selva de nuestro país. Una entusiasta de las redes sociales en tiempos de influencers, quien se ha convertido en toda una experta en recrear canciones muy conocidas. Sin embargo, esta mujer de lentes y llamativo maquillaje esconde detrás de ese particular carisma que resalta en cada uno de sus videos una habilidad criminal que hoy es investigada por la Fiscalía y la División de Estafas de la Dirección de Investigación Criminal. Si la persona tiene una capacidad de 80 mil, 100 mil, lo va a hacer. Como en este caso, por ejemplo, a una de las agraviadas le vaciaron la totalidad de lo que tenían, que eran algo de 40 mil soles. Megastore Piña EIRL es una empresa de responsabilidad limitada creada por Rosita Piña Flores en la ciudad de Chiclayo el pasado 17 de septiembre del 2022, según consta en registros públicos con un capital de 16 mil 830 soles. Tiene como objeto de negocio un sinnúmero de opciones, entre las que resaltan actividades de ferretería, compra y venta de licor y hasta la elaboración de expedientes técnicos. Pero el verdadero fin de esta empresa, según la Fiscalía y la División de Estafas de la DIRINCRI, es la de ser receptora de miles de soles obtenidos luego de vaciar las cuentas de diversas víctimas a las que le robaron el celular y vulneraron sus aplicativos bancarios. Estas personas le robaron los iPhones, cuando empiezan a realizar este tipo de operaciones, lo que hace el sistema de prevención de fraudos es bloquear esas transferencias. Entonces, ¿qué ha hecho el delincuente? Para sortear, para burlar ese sistema, lo que hace ahora es, les crea empresas, estas empresas de individuales de responsabilidad limitada, hace que estas empresas se suscriban como cuenta recaudadora, de tal manera que cuando redireccionan, redireccionan, y se lo redireccionan como si fuese un pago de servicios. Una vez que los delincuentes acceden a su aplicativo bancario, van a la opción de pago de servicios. Y es ahí donde entra la empresa creada para este delito, Megastor Piña, y de esa manera transfieren todos los fondos que la víctima disponía en ese momento. Habían hecho una disposición en efectivo de 30.000 soles de mi tarjeta de crédito de Visa, una compra de 2.300, quizás un poco más de mi tarjeta de crédito de Mastercard, Nike, del Arcomar, un retiro de mi CTS del banco de crédito, y después me doy con la sorpresa de que se había retirado 5.000 soles de un pago que me habían hecho del BSP. Todo eso en cuestión de probablemente una hora o menos. Yusel Geri, ejecutiva de una conocida empresa, sufrió el robo de su celular en un evento, y tremenda fue su sorpresa al descubrir que todo su dinero fue a parar a la empresa creada por Rosita Piña Flores. Y al momento que entro a mi correo me doy con la sorpresa de que me llevo un correo de iCloud que dice han ingresado a tu cuenta de iCloud desde un navegador web, entonces ahí entendí que esa era la forma como habían ingresado a mi celular. ¿Recuerdas cuál era la empresa? Megastor Piña, que es lo mismo que vi desde el BSP. Es un baldazo de agua fría porque no te esperas, que eso te pase, como te digo. Yo estaba más preocupada por bloquear el celular que los aplicativos del banco porque yo tenía la seguridad o la confianza de que de alguna manera mis tarjetas, mis cuentas de ahorro estaban seguras. ¿Quién es Rosita Piña Flores, fundadora de Megastor Piña, ahora para ti? Una estafadora, una ratera, una persona que vive estafando a la gente, robando. Una persona que ha creado una empresa que es Megastor Piña y que coincidentemente estas tres víctimas a las cuales se les ha hurtado el dinero, previo le robaron el celular, es donde ha llegado esta importante cantidad de dinero. Y ella existe evidencia a la fecha de que ella es la que ha cobrado ese dinero por ventanilla y por el cajero, inclusive acompañada de una de sus hijas. Justamente, estas son las imágenes de las cámaras de seguridad del banco en Chiclayo, donde se observa cómo Rosita Piña y su hija, Jessica González Piña, retiraron gran parte del dinero que le fue robado a Yusel Geri. 19 de noviembre del año pasado, el mismo día que le robaron el celular a una de las víctimas en Lima, Rosita Piña Flores y su hija, Jessica, llegaron hasta esta sede bancaria ubicada en la calle Bolognesi, en Chiclayo. Y en solo unos minutos, ambas mujeres retiraron más de 27 mil soles en efectivo. Aquí se ve como Jessica González habla con el agente de seguridad del banco. Seguidamente llama a su mamá Rosita, quien viste una blusa amarilla, y ambas mujeres ingresan al banco. Jessica, quien viste un jean y una polera negra, espera nerviosa, se muerde las uñas, se suelta y amarra el cabello, antes de usar el cajero para retirar 3 mil soles del dinero que le fue hurtado a una de las víctimas. Por su parte, Rosita Piña, avanza decidida hacia la ventanilla del banco, entrega la tarjeta, que le pertenece como gerente de Megastore Piña, su DNI, pone la clave y firma. La cajera del banco reúne el dinero y le entrega a esta mujer 24 mil soles en efectivo. Jessica le da el encuentro a su madre. Ambas revisan los fajos de dinero. Rosita lo guarda en su bolso y madre e hija salen y abordan un taxi en la puerta del banco. El delito había sido consumado. Fuimos hasta Chiclayo para recoger la versión de Rosita Piña y su hija Jessica, a quien luego de varias horas de espera logramos ubicar. Y esta fue su reacción al preguntarle de dónde salieron los 27 mil soles que retiró del banco junto a su madre. Jessica, tenemos que hablar contigo. ¿Quién eres? Me asusta. Ya, por favor. Jessica. Jessica, cobraste 27 mil soles del banco de Coyabán junto a tu mamá. Por favor, ¿nos puedes contar? Señor, el 19 de noviembre, cobraste 27 mil soles del banco de Coyabán. ¿Désitado? A ver, somos reporteros del cuarto poder de vida. Por favor, señor. Hay una investigación de la división de estrafa que contestó su pregunta. Discúlpeme, señor, pero... Solo le queremos hacer una pregunta. Pero los juristas que salgan, señor. Le pedimos, por favor, conversarse. Afuera, señor, por favor. Hemos intentado conversar con esta joven, Jessica González Piña, pero esta es la actitud que ha tomado. Ella se ha corrido y se ha escondido en una tienda. En vez de explicar de dónde, de dónde obtuvo ese dinero. Jessica González, la hija de Rosita Piña, también es una asidua en redes sociales. Madre e hija hoy son el blanco de una investigación policial y fiscal que dentro de poco podrían cambiar las redes sociales por una fría celda. Hasta ahora, los investigadores cuentan con las denuncias de al menos cuatro agraviados, quienes sufrieron el robo de sus celulares y todo su dinero transferido justamente a la cuenta de Megastore Piña. Una nueva modalidad de robo que policías y fiscales ya investigan a fondo. Las horas de Rosita Piña y su hija parecen estar contadas. Gracias. 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 Gracias.